Hay un problema que todavía persiste en lo que se ha denominado los precios de transferencia. ¿Qué son los precios de transferencia? Son valores estimados de los productos o mercaderías que entran y salen de determinados países. No está especificado en el Código Orgánico Integral Penal el delito por estos problemas. ¿Qué implica esto? Que no hay una tipificación del delito cuando hay sobrefacturación o subfacturación. No hay en el Código Orgánico Integral Penal. Hay una ley que se estuvo tratando en la asamblea anterior y que fue vetada en este gobierno, gobierno de Guillermo Lazo. La ley se llamaba la Ley Orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate del comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. Oh sorpresa, otra vez estimado Toño. ¿Quién vetó esa ley? Donde básicamente se le daba un instrumento a los jueces y fiscales para que puedan judicializar este tipo de problemas. ¿Quién vetó esa ley? Guillermo Lazo Mendoza. Es decir, hay que ser objetivos en los análisis. Posiblemente, insisto, a la final Guillermo Lazo ni sabía lo que estaba vetando. Pero estas son las herramientas que podían o que pueden contribuir eficazmente a evitar este tipo de delitos. Lamentablemente, a veces se dice cualquier cosa por parte de las personas que están manejando esta comisión y creen que uno debe quedarse callado. O sea, no vamos a permitir, estimado Toño, que nos sigan tratando, que nos sigan tildando delincuentes. Eso no lo vamos a permitir. Nosotros siempre vamos a enfrentar esto con altura, con pruebas, sin tratar de enlodar a nadie, pero sí siendo firmes en nuestra defensa por la patria, por el país y por los ciudadanos.